Estamos muy contentos hoy día porque hemos suscrito un convenio con la ilustre Municipalidad de Ligantén para los efectos de poder colaborar como universidad desde nuestra Escuela de Medicina con el Centro de Desarrollo Integral de la Infancia que ese municipio ha implementado y mediante el cual buscamos entregar atención especializada a los niños de la comuna de Ligantén que así lo requieran. Hace más de un año fui contactada por el alcalde de la comuna, por la Municipalidad, para intentar poder dar acceso a la atención en neurología infantil a la comunidad licantenina. Y en eso estamos, desde el año pasado, haciendo las capacitaciones con los profesionales que ya están atendiendo a los niños y ahora muy prontamente atendiendo de forma presencial a los niños de la comuna. En todo este proceso que nos ha tocado vivir como licanteninos, respecto a las inundaciones, respecto a situaciones que nos han sacado del centro del trabajo que se ha venido haciendo, es importante retomar el camino. Esto no se hace solo, se hace con voluntades, con alianzas estratégicas y es por eso que agradecemos al rector su recibimiento y su disposición y también el trabajo y disposición de la doctora Quitral. Es un proyecto innovador, es un proyecto integral y es un proyecto que ayuda a las familias, ayuda a entregar en una comuna rural apartada un servicio tan importante y qué más lindo poder entregarlo ahí de manera gratuita para nuestras niñas y niños. Gracias. 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 Gracias.